Hey, Dad, ¿por qué contestaste en mi teléfono? Me habló un muchacho que dijo que era tu novio He is my boyfriend ¿Cómo que tiene novio? Y yo no lo sabía Con razón en el teléfono, ahí estás todo el día Don't tell me, por favor, que no lo puedes creer Si mis amigas tienen un boyfriend, yo también puedo tener Pues tú y tus amigas son unas chiquillas Que todavía no saben cómo calentar tortillas Y ahora está de novia, ya quieren andar Mejor deberían dedicarse y estudiar Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos A mí me vale madre si en mi rancho es el norte Lo único que quiero es que mi hija se comporte Cada día están más cortos esos choris que te pones Tengo miedo que una de estos salgas en puros calzones Tú no me entiendes, Dad, yo no soy niña, Dad Yo voy a tener novio, I don't care if you get mad Estoy enamorada, mi padre no lo entiende Mira, no quiero entender la mera verdad No quiero ver si muchacho por aquí A él pertenece mi alma y mi mente Yo te lo madreo el día que me lo encuentre Sé que sigues saliendo con ese estupi Y hasta se besaron, no creas que no supe A ese tipo de barbón y no le hagas confianza Te hacen un morrillo y ya nadie los alcanza Pero él es diferente, él no es pandillero Es muy trabajador, por eso lo quiero Pues nomás se la pasa con otros huevones Estando en Snapchat y agarrando Pokémonis Él solamente toma los fines de semana Pero los otros días juma mucha marihuana Entiende mi Rebeca, no es que no lo quiera Pero es que está ahí muy chica para que ella andes de no viera Él sí me quiere, Dad You don't remember, Dad A mi mam te la robaste cuando ya te no me da Pues sí me la robé, hija Pero ella se ve a trotar en el fogón ¿Y tú qué? ¡Puro microwave! Estoy enamorada Mi padre no lo entiende ¿Tú crees que será? Sepa lo que es el amor, por favor, Omi A él pertenece mi alma y mi mente ¡Ocho! Te lo madreo El día que me lo encuentre Hey, baby No, I'm ready, I'm on my way Rebeca, cuelga ese teléfono This fool's tripping again No quiero que te pase lo que a tu prima Esther Al papá de su muchacho nunca más lo volvió a ver Entiende mi, Becky, no arrinis tu vida Que al rato como muchas vas a estar arrepentida Si encuentras un muchacho que te sepa respetar Te prometo que en tu boda, gracias te voy a cantar Oh, hell no ¿Cómo no? Mamá te apaga la banda Estoy enamorada Mi padre no lo entiende Mira, mija, no te me estés revelando Me vas a matar de un coraje, hombre A él pertenece mi alma y mi mente ¡Ocho! Te lo madreo El día que me lo encuentre frente a frente Estorio Amém ¡Gracias!